Estas noticias de mi amigo no podían menos que despertar mi más viva curiosidad. Todas las especies de monomaniacos enclaustrados en una sola idea me han interesado desde un principio, pues cuanto más se limita un individuo, tanto más cerca se haya por otra parte del infinito. Dado que esos seres aparentemente distantes del mundo se construyen cada cual en su materia y a la manera de los térmites una extraña síntesis del mundo absolutamente sin igual. No disimulé pues mi propósito de estudiar más de cerca durante los doce días de viaje hasta Río aquel espécimen singular de la unilateralidad. Pero mi amigo me previno. Será usted poco afortunado en este caso. Que yo sepa, nadie ha logrado hasta ahora entre sacarle a Chentovic un mínimo de material psicológico. Detrás de toda su abismal limitación de alcances oculta ese campesino ducho la gran astucia de no ponerse nunca en evidencia, lo cual consigue mediante la sencilla técnica de evitar toda conversación que no sea con compatriotas de su ambiente, cuya compañía busca en fondines modestos, cuando advierte a una persona culta se encierra en su concha de caracol. He aquí porque nadie puede vanagloriarse de haberle oído decir una necedad o de haber medido la profundidad que se dice ilimitada de su ignorancia. Mi compañero, en efecto, estaba en lo cierto. Durante los tres primeros días del viaje resultó absolutamente imposible acercarse a Chentovic, sin recurrir a la indiscreción grosera que, al fin y al cabo, no es característica mía. Es verdad que a veces se paseaba por la cubierta, pero siempre lo hacía con las manos sobre la espalda, en la actitud orgullosamente ensimismada del Napoleón del famoso retrato. Sus vueltas peripatéticas por la cubierta eran, además, tan rápidas e imprevistas, que para alcanzarle uno habría tenido que correr en pos de él. En cambio, nunca se dejó ver en los salones, el bar, la sala de fumar. Según supe por el camarero, a raíz de una conversación íntima, pasaba la mayor parte del día en su camarote, ensayando o reconstruyendo partidas de ajedrez sobre un tablero enorme. Al cabo de tres días, empezó a fastidiarme realmente el hecho de que su técnica defensiva fuese más hábil que mi voluntad de acercarme a él. En mi vida había tenido oportunidad hasta entonces de trabar conocimiento personal con un campeón de ajedrez, y cuanto más me esforzaba en esa ocasión por concebir al tipo de hombre, tanto más inconcebible se me antojaba una actividad mental que durante una vida entera gira exclusivamente en torno a un tablero de sesenta y cuatro casillas negras y blancas. Conocía, huelga decirlo, por experiencia propia, la atracción misteriosa del juego de reyes, el único entre todos los ideados por el hombre que se sustrae soberanamente a toda tiranía del azar y otorga sus laureles de vencedor de un modo exclusivo al espíritu, más propiamente dicho, a una forma determinada de la habilidad intelectual. ¿Pero no se comete una falta de empequeñecimiento humillante con solo tildar de juego al ajedrez? ¿No es también una ciencia, una técnica, un arte, algo que se cierne entre esas categorías como el ataúd de Mahoma entre el cielo y la tierra, una trabazón única entre todos los contrastes, antiguísimo y eternamente joven, mecánico en la disposición y, sin embargo, eficaz solamente por obra de la fantasía, limitado en el espacio, geométricamente fijo y a la vez ilimitado en sus combinaciones, desarrollándose de continuo y no obstante estéril, un pensar que no conduce a nada, una matemática que en nada soluciona, un arte sin obras, una arquitectura sin sustancia, y, no obstante, evidentemente más duradero en su existencia y ser que todos los libros y obras de arte, el único juego propio de todos los pueblos y tiempos, y del que nadie sabe que Dios lo legó a la tierra para matar el hastío, abusar los sentidos y poner en tensión el alma, ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Cualquier niño puede aprender sus primeras reglas, cualquier chapucero puede ensayarse en él, y, sin embargo, llega a producir, dentro de ese cuadrado de invariable estrechez, una especie peculiar de maestros que no tienen comparación con los de ninguna otra, hombres con un talento exclusivo para el ajedrez, genios específicos, en quienes la visión, la paciencia y la técnica obra en una conjunción de igual modo determinada que en los matemáticos, escritores y músicos, aunque eso sí, con distinta función y armonía. En tiempos pasados de pasión fisionómica, tal vez un gal hubiera realizado la disección de los cerebros de tales campeones para averiguar si en la masa gris de esos genios del ajedrez se haya más intensamente marcada que en otras cabezas una sinuosidad determinada, una especie de músculo del ajedrez, una protuberancia ajedrecística. Cuanto más hubiera entusiasmado a semejante frenólogo el caso de Unchentovic, en que ese genio específico aparece incrustado en una desidia intelectual absoluta como una sola veta de oro en una tonelada de roca. Siempre he comprendido en principio que un juego tan impar y tan genial debía producir sus maestros específicos, pero cuán difícil y aún imposible resulta imaginarse la vida de un hombre intelectualmente activo para quien el mundo se reduce de un modo exclusivo a la estrecha vía entre blanco y negro que busca los triunfos de su existencia en un nuevo ir y venir, adelantar y retrotraer de treinta y dos figuras. La vida de un individuo para quien el abrir el juego con un caballo en vez de hacerlo con un peón ya significa una hazaña y un miserable rinconcito de inmortalidad en dos líneas de un tratado de ajedrez. De un hombre, un ente espiritual que, sin volverse demente, dedica en el transcurso de diez, de veinte, de treinta y aún de cuarenta años una y otra vez toda la elasticidad de su pensar al ridículo afán de perseguir un rey de madera sobre un tablero de madera. Y entonces, por primera vez, uno de esos genios raros o uno de esos locos enigmáticos se hallaba muy cerca de mí, en el espacio, en el mismo barco, cinco camarotes por medio y yo, desdichado de mí, en quien la curiosidad en materia espiritual siempre termina por tomar la forma de una especie de pasión, ¿no sería capaz de allegarme a él? Comencé a pensar en los ardides más absurdos. Ahora pensaba en despertar su vanidad simulando una pretendida entrevista para un diario importante. Ahora quería hacerle caer en las redes de la codicia y proponerle un torneo lucrativo en Escocia. Pero finalmente recordé que la técnica más eficaz de los cazadores para atraer al gallo Montez consiste en imitar su grito de celo. Y, en efecto, ¿qué otra cosa ofrecía mayores probabilidades de merecer la atención de un campeón de ajedrez que un par de personas entregadas a ese juego? ¡Suscríbete al canal! Gracias.